... Nos estamos viendo. Esas tres palabritas se las traen. Significa que tú te dejas de ver, pero te sigues viendo. Nos estamos viendo. Y de alguna mágica manera, la mirada sigue viendo. Desde la Universidad Nacional de La Plata y para toda la región, arranca, nos estamos viendo. El programa que no estabas esperando y por eso no te va a defraudar. Nosotros acá vamos a estar saliendo a las 8 de la mañana de Plaza Italia, junto con los compañeros de los otros sindicatos del bloque sindical, para decirle a Vidal no y para visibilizar que este conflicto es por salario, es por infraestructura, es por SAE, es por cada una de las resoluciones que sacó la Dirección General de Cultura y Educación. Ciertamente a pesar de que yo nací acá, me considero boliviano, ¿no? Porque por mi sangre es corrente, corre sangre boliviana. Tengo la documentación, soy legalmente argentino, pero me crié y vivo como un boliviano. La realidad es que la estrategia que hace el Banco Central de emisión cero, de sacar billetes de circulación, tiene como contrapartida una recesión o un freno en la actividad. El programa de TV de la Universidad Nacional de La Plata, que aborda los hechos más importantes ocurridos hoy en el Gran La Plata. ¡Bienvenidos a Nos Estamos Viendo! ¡Arranca! ¡Nos Estamos Viendo! Muy buenas tardes, bienvenidos a Nos Estamos Viendo. Tres minutos pasaron de las siete. Este es el noticiero más importante de la ciudad, de la región, de la Universidad de La Plata. Y estos son los títulos. Liberaron a José Luis Urita Delgadillo, el joven estudiante de ingeniería de nuestra universidad, detenido ilegalmente por comprar hojas de coca. Hoy te lo mostramos acá. Los trabajadores del club universitario siguen sin cobrar sus haberes en tiempo y forma. Hace diez meses que no cobran. Vamos a estar ampliando esta información. Y debutaron las LERICS, esta nueva forma monetaria, esta nueva política monetaria del gobierno. Te vamos a contar si esto sube o baja el dólar. Docentes bonaerenses anunciaron hoy 48 horas de paro. Y se suman, ya son 24 los días interrumpidos en este ciclo lectivo. Así arranca, Nos Estamos Viendo. Rechazamos en su momento y también rechazamos este decreto que intenta cerrar la paritaria. Bueno, muestra lo que venimos diciendo desde el comienzo de este año. El gobierno del diálogo no dialoga. El gobierno de las mesas de negociación no negocia. Cierra, intenta cerrar unilateralmente. Y ahí con la fuerza que nos da el Frente Unidad Docente Bonaerense, los bloques sindicales locales, salimos a enfrentarlo, a decirle que queremos una apertura paritaria, queremos discusión de salarios dignos, queremos un salario por encima de la inflación. Y que es responsabilidad del Estado garantizar un salario de calidad para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. En el plenario del Secretario General de la Ciudad de Suteba, el mandato por amplia mayoría fue un paro no menor a 48 horas de duración. Hoy el Frente Unidad Docente Bonaerense se reunió y lanzó la medida para el lunes y martes. El lunes fue una fuerte movida del Congreso a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros acá vamos a estar saliendo a las 8 de la mañana de Plaza Italia, junto con los compañeros de los otros sindicatos del bloque sindical, para decirle a Vidal no y para visibilizar que este conflicto, es por salario, es por infraestructura, es por SAE, es por cada una de las resoluciones que sacó la Dirección General de Cultura y Educación, que son anti-escuela pública y anti-derecho de los trabajadores. Y 24 son los días de paro que se van a cumplir con las medidas anunciadas para este próximo lunes y martes. La situación paritaria con los docentes es el conflicto más largo en los últimos 10 años. Sí, 10 años. Pero ahora te voy a mostrar qué es lo que opinaba el gobierno en campaña. Ahora te muestro las noticias de ayer. Extra, extra. Yo no voy a dejar de dialogar, los voy a seguir convocando. Eso significa que la opción del decreto está descartada. Hoy no es una opción, hoy no es una opción el decreto. No es verdad que nosotros estemos trabajando sobre un decreto, porque yo no soy autoritaria. A mí me votaron para que dialogue, para que escuche, para que resuelva los problemas de fondo. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo, 40.000 pesos. ¿Todos igual? No, depende de la carga horaria, ¿no? Porque eso es otra cosa que no es. Depende de la carga horaria, cuantos turnos tenga, pero un docente hoy tiene que ganar. Hoy un médico en la provincia no gana eso, un policía no gana eso, y un docente no gana eso. Y la política monetaria del gobierno está ahora meramente ligada al fondo monetario. Entraron en juego las Lelix, que son este nuevo sistema monetario que tiene que ver meramente con la timba financiera. Es decir, vos antes podías comprar Lelix con un 62, 63% de interés, ahora las Lelix tienen un 72% de interés y solo lo pueden comprar los bancos. Esta nueva política monetaria hace que el dólar tenga esta variedad, ¿no? De llegar a 38, 39, pasar a 40, volver a 37. Esto que yo te estoy explicando y que trato de que sea un poco más acorde a lo que vos podés entender, nuestro economista Sebastián Lucero nos explicó por qué está pasando esto y qué puede ser que pase con el dólar. Mirá. Hubo un cambio importante en el Banco Central, fue un cambio de autoridades. previo al acuerdo del FMI, que lo que le quitó es autonomía, a mi criterio, al Banco Central. A partir del cambio de autoridades, que se fue Caputo y vino San Lelix, cambió un poco la estrategia de cómo afrontar el aumento del dólar. A partir de ahora, la política monetaria es más restrictiva, un enfoque monetarista, con lo cual vino el acuerdo con el fondo, vino como contrapartida el ajuste de déficit cero y de emisión cero. A partir de ese momento, se cambió la estrategia del Banco Central, que fue respecto al dólar, que fue no dejarlo fluctuar, sino una fluctuación sucia, se dice, entre bandas. Se pusieron bandas entre 34 pesos y 44 pesos. Si el dólar se desbanda desde esos valores, ahí es donde empieza a intervenir el Banco Central. Este enfoque de política monetaria restrictiva, lo que va a hacer es sacar peso de circulación, porque para el enfoque este monetarista de la inflación, lo que genera la inflación es la emisión monetaria. Con lo cual, la solución para eso sería sacar peso de circulación. Una medida es aumentar los encajes de los bancos, o sea, disminuir el dinero que los bancos pueden prestar, y otro es esterilizar, se llama sacar peso de circulación, peso de la calle. Eso se venía haciendo con las levacas hasta este momento, se la desactivó, porque el stock era muy grande, los intereses también, y se introdujo este nuevo instrumento, que son las LELIC, que son letras de liquidación del Banco Central. Son parecidas a las levac, las más que licitan a menor cantidad de tiempo, a siete días, y son exclusivas para los bancos. Y sí, es un sistema económico realmente que no para de dar sorpresas, realmente bajan sorpresas del cielo como cupidos, realmente es una situación muy complicada, y nosotros vamos a comentarte ahora en números cómo cerraron las LELIC en esta primera semana, lo compartimos. Más de 350.000 millones de pesos fue lo que el Banco Central licitó en LELIC para contener el precio del dólar. 110.000 millones lo hizo solamente el día miércoles. 74% es la tasa nominal anual de la licitación de las LELIC, que permitió que el precio del dólar bajara de los 40 pesos que estuvo la semana pasada. 50% es la devaluación del peso argentino en lo que va del 2018. El Banco Central no intervendrá en la tarifa del dólar entre 34 pesos como mínimo y 44 pesos como máximo. Y este gobierno que arrancó, como decía un economista, como un gobierno de lobbies cruzados, con mucha permeabilidad a los intereses de ese campo concentrado agroexportador, pero también al sector financiero, pero también a los importadores, a los sectores extractivistas de la cordillera, de minerales. Podríamos decir que es un gobierno que comenzó declarando su amor un gobierno del poliamor, pero a esos sectores concentrados. Bueno, hoy en día está tomando un cariz más bien financiero, bien clásico o bien acorde al orden mundial. Y bueno, para entender un poquito más cuáles son los problemas o qué se puede venir, lo escuchamos en la segunda parte de Sebastián Lucero, el economista que nos explica qué va a pasar con estos bonos y qué va a pasar con la deuda. El aumento este del 74% que están pagando para las LELIC tiene su contrapartida en las tasas activas a las cuales presta el banco, ¿no? Si hoy querés endeudarte o lo que sea, en un banco las tasas están arriba del 80%, 75%, ni hablar si llegás a pagar el pago mínimo de la tarjeta de crédito, las tasas están arriba del 85% y del 100%, con lo cual para la economía doméstica es imposible endeudarse, para las pymes también, si quieren descontar un cheque las tasas son altísimas, con lo cual cualquier economía se hace inviable si no existe el crédito, ¿no? Porque es lo que motoriza las inversiones y el consumo. La realidad es que la estrategia que hace el Banco Central de emisión cero, de sacar billetes de circulación, tiene como contrapartida una recesión o un freno en la actividad. Se juegan a bajar la inflación a costa de recesión y de consumo. Este año los números son lapidarios, el consumo está cayendo 6, 7% todos los meses, la inflación es incontrolable, se espera que sea de 45% a fin de año, con lo cual el nivel de consumo no hay perspectivas de que repunte a corto plazo. Y con esta economía en receso suceden varias cosas en cadena. En principio no hay guita en el bolsillo. Si no hay guita en el bolsillo, así no se puede tomar un taxi. Ese es uno de los sectores que está complicado. ¿Por qué? No pueden aumentar la tarifa por miedo a que no se suba más gente al taxi. Ya de por sí está complicada la situación. Si encima aumentan la tarifa para más o menos mantener los ingresos, menos gente se sube, más se complica. Estuvimos hablando de esto con Gustavo Vitale, del gremio de propietarios de taxis, y esto nos dijo. Nosotros somos prestadores de un servicio y, bueno, la gente está afectada por el dinero, entonces nosotros estamos acorralados en lo que es el sistema, ¿no? Nosotros vivimos del bienestar de la clase media, del obrero, de que cuando hace frío en una parada de micro tome un taxi porque tiene un peso en el bolsillo. Y, bueno, todo eso hoy no sucede, entonces nos está afectando, aparte de todo el costo que tiene el taxi al salir en la calle. Te doy un ejemplo. Antes un cambio de aceite de un auto implicaba medio día de recaudación de un taxi. Hoy son dos días de trabajo del taxi para cambiar un cambio de aceite. Así las cubiertas, así todo. Pero esta crisis se va a ver afectada en los próximos años, de no cambiar la economía nacional de nuestro país. ¿Cuánto cayó en los viajes? Estamos calculando cerca de un 50% menos. Y cada uno maneja, cada sector maneja su inflación, aparte de la inflación general que da el INDEC. La inflación nuestra, que tiene que ver con los autos, con los repuestos, a esta altura del año está entre un 60 y un 70%. Entonces, nosotros nunca aumentamos esa tarifa, aumentamos 20% en el mes de abril. Y hoy hay un gran debate. Hoy, en una época normal, estaríamos ya presentando una nota en la municipalidad para pedir aumento de taxi. Hoy hay un debate por la caída del trabajo, pero estamos en un callejón sin salida porque no tenemos ningún tipo de subsidio. Nosotros pagamos la patente como cualquier auto particular, el tema de los combustibles, las patentes, los seguros son más caros porque llevamos personas, transportados, no transportados, y también nos vemos afectados por el transporte ilegal y ahora la llegada ya hace un tiempo de la plataforma Uber. Muy bien, y la verdad que los taxistas, las taxistas muchas veces fueron condenados, estigmatizados, los han mostrado como verdaderos trogloditas atacando los autos de Uber, por ejemplo. Pero, en realidad, esto es una competencia que ellos dicen es desleal. Desde Uber dice, bueno, pero los taxistas se tienen que modernizar y tienen que hacer una aplicación que sea similar a la nuestra. Bueno, un grupo de taxistas de organizaciones mililitarias dijeron, perfecto, vamos a organizar una aplicación que sea similar a Uber y que nos permita seguir manteniendo las fuentes de trabajo. Se lo presentaron al municipio y están trabajando en conjunto. Mirá. La nueva adquisición salió por un proyecto que iniciamos conjuntamente con la gente de APT, nuestra agrupación de taxistas, en generar una aplicación para que la gente pueda viajar seguro. Es más, la aplicación se va a llamar Viaje Seguro en Taxi. Hoy el trabajo nos mermó un 60% y, bueno, apostamos a la tecnología y apostamos a la aplicación que nos va a dar el municipio para todos los taxis. Esperemos que, con el tiempo, el trabajo nos vaya levantando. Tuvimos una reunión con la gente de la Secretaría de Modernización de la Municipalidad, donde, bueno, estamos ultimando los detalles para que la aplicación salga. El lunes ya las 15 autos van a hacer el test de la aplicación, digamos. Se van a emitir viajes, digamos, en este caso de fantasía, para ver cómo funciona bien la aplicación. Si está todo bien, nosotros calculamos que en un mes la app esta ya está disponible tanto para los conductores como para los choferes. En la aplicación de conductor, el que maneje el auto va a tener que cargar el tarjetón de la habilitación que da la municipalidad, el registro, una foto y los datos del auto. Entonces, todos esos datos le van a salir al pasajero en su teléfono. Es más, y también le va a salir a qué distancia está el auto de venir a buscarlo. Y un valor aproximado del viaje. Interesante la estrategia que se da a los taxistas de La Plata. 16 minutos pasaron de las 19 horas. No te vayas porque recién estamos terminando el primer bloque. Y en el próximo tenemos la conferencia de prensa por la liberación de José Luis Zurita. Tenemos también más información de lo que va a pasar con las personas que deciden separarse de la iglesia, este fenómeno de apostasía colectiva en la ciudad de La Plata y todo lo que pasó en los medios platenses de hoy. No te vayas que todavía tenemos mucho, nos estamos viendo.